Fútbol Fútbol, Sácar Aficionado FAM Árbitro Referee, Arbitrator, Judge Ataque Atac Camiseta Fútbol, Jersey Campeonato Championship Capitán Capitán Defensa Defensor Defender Defender Delantero Forward Empatar To tie To tie Entrenador Coach Equipo Team 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 Espectadores Spectators Viewers Spectators Viewers Extremo Winger Winger Fusbolista Fusbolista Soccer Player Soccer Player Gol Gol Jugador Jugador Player Resultado Score 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 Marcar To score To score Mediocampista Midfielder 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 Mediocampo Midfield 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 Partido Game 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 Pelota Ball Ball Pena Máxima Penalty 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 Portero Gol Gol Keeper Gol Keeper Primera Parte First Half First Half Segunda Parte Second Half Second Half Tiro Shot Shot Saga Back Four Back Four Descanso Halftime Halftime Falta Foul Foul Saque de Falta Free Kick Free Kick Saque de Banda Throw In Throw In Saque de Meta Goal Kick Goal Kick Fuera de Juego Offsides Offsides Tarjeta Roja Red Card Red Card Tarjeta Amarilla Yellow Card Yellow Card Estadio Stadium 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 Campo Field 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 Palo Poste Goal Post Goal Post Red Net Net Larguero Taveseño Crossbar Crossbar Area de Meta Goal Area Goal Area Area de Penal Penalty Area Penalty Area Banquillo Bench Bench Comete una Falta To Commit a Foul To Commit a Foul To Commit a Foul Extra Time Extra Time Injury Time Extra Time Injury Time Cabezazo Header 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 Batear To Kick To Kick To Kick Temporada Season Season Espinillera Espinillera Shingwood 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 Internada Tackle Tackle Torneo Tournament 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 ¿Cómo terminó el partido? What was the score? What was the score? What was the score? ¿Cómo va el marcador? What's the score? What's the score? Partido que se juega fuera de casa Away Game Away Game Equipo Visitante Away Team Away Team Círculo Central Center Circle Vestuarios Changing Rooms Changing Rooms Pase Cruzado Cross Cross Un Empate Draw Ballón a Tierra Dropped Ball When We Starting Play Dropped Ball When We Starting Play La Igualada Equalizer 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 Banderines Flagposts Flagposts Partido Amistoso Friendly Game Friendly Game Promedio de Goles Goal Average Goal Average Línea de Meta Goal Line Goal Line Goal Line Goleador Goal Scorer Goal Scorer Goal Scorer Goal Scorer Línea Media Halfway Line Halfway Line Halfway Line Mano Handball Handball Cara o Cruz Heads or Tails Heads or Tails Heads or Tails Heads or Tails En Casa Home 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 Un Jugador Lesionado Injured Player Injured Player Injured Player Descuento Injury Time Injury Time Saque de Salida Kickoff 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 Reglas de Juego Laws of the Game Laws of the Game Liga League 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 Juez de Línea Linesman 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 Enfrentamiento de dos equipos vecinos Loicled Erby Let Short Derby Entrenador Manager Coach Manager Coach Partido Match Match Jugada Move Move La Selección National Team Equipo adversario Propia meta Pasar Tiro de penalti Punto penal Penalty spot Repetición Replay Reanudación del juego Restartive play Marcar tres goles en un partido Score a hat trick Empate Score draw Expulsar un jugador Send a player off Pantalones cortos Shorts Shorts Tacos Stats Stats Sustituto suplente Substitute Substitute Hombre libero Hombre libero, defensa escoba Sweeper Sweeper Grada Terrace Terrace El resultado final El resultado final El máximo goleador de esta temporada Banda The highest goal scorer this season The highest goal scorer this season El campo The pitch The pitch The pitch Línea de banda Touchline Touchline El que tiene menos posibilidades Underdog Underdog Conducta antideportiva Unsporting behavior Unsporting behavior Perdida de tiempo Wasting time Wasting time Silbato, pitido Whistle Whistle Mundial World Cup World Cup Shocking Jujj 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 Gracias por ver el video.